A ver, son tantas cosas que voy en plan metralleta. No hace falta llevar el relato hasta el extremo del corralito para haber previsto con anticipación la posibilidad de no llegar a esa posición. Llegar a plantear en estos momentos que el día, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, el Banco Popular no hubiera podido abrir y, a partir de ahí, crear un relato de crisis en la que tiende a lo lacrimógeno, no le excusa de la responsabilidad de haber supervisado, junto con las autoridades supervisoras, el tránsito desde que hemos tenido estos meses. Segundo lugar, usted no es supervisor ni es el regulador. Ya lo sé, señor ministro, ya lo sé, hasta ahí llego. Pero bien que se ha implicado en el proceso previo de tratar de venderlo, tratando de ofrecérselo a Banque por un lado, a BBVA por otro y a otras instituciones. Es decir, o se pone a vender lo que no es suyo o lo que no conoce desde dentro. En tercer lugar, evidentemente que hay un antes y un después entre el primer test de estrés y el segundo test de estrés, que usted lo sabe perfectamente, el Real Decreto de Ley de 14 barra 2013, en donde usted convierte los activos fiscales diferidos en créditos fiscales diferidos. Una ayuda pública a la banca, porque le permite utilizar esos créditos fiscales diferidos como capital, que le permite encubrir la situación, en este caso, de zombicidad, no sé si existe, del Banco Popular junto a los de otras instituciones financieras. Cuarta consideración. Decir que no ha tenido ninguna repercusión, cuando hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha tenido que cortar la especulación a corto con LiberBank, es como que no leemos la misma presa económica. Quinta consideración. Sobre todo porque hay gente que se ha sentido estafada. Y no vale ahora decir que en el folleto aparecía que iba a haber muchas pérdidas. En el folleto de ampliación de capitales de 2016 se estimaba, en mayo de 2016, unos 2.000 millones de pérdidas. Las provisiones que se tuvieron que dotar para cubrir la situación fueron de 3.580 millones. 1.580 millones. Y se lanza una ampliación de capital de 2.500. Ministro, esto en cualquier sede jurisdiccional va a acabar de mala manera. Aunque no para el Santander, porque se ha garantizado usted la posibilidad de cómo van a comprarle el banco al MUR y no al MUS. Medio minuto. Sí, voy corriendo. Al MUS y no al Estado español. Lo que va a ocurrir es que toda esta gente va a tener unos procesos jurisdiccionales. Sí, guíñeme, guíñeme, pero hágale los guiños a quien ha perdido todos sus ahorros en esto. Y ya está. ¿Para qué más? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montero, por el grupo de…